¡Suscríbete al canal! Mirar la ouija Y a ver qué nos cuenta Cuando yo gano no es el papel lo que escoge Cuando yo pierdo son tijeras lo que pone ¿La piedra? ¿No? ¿No? ¿Lo he leído bien? Cuando yo gano no es papel lo que escoge Cuando yo pierdo son tijeras lo que pone Tijeras lo que pone Pero no, no sé, tío No tengo ni idea de lo que me ha dicho Yo pensaba que era la La piedra, ¿no? Pero Parece que está como del revés Bueno, es de noche Acabo de dar cuenta ahora mismo Eh, bueno Pues Como tuve una intuición, ¿vale? De que puede ser el jardinero Por lo que, por el nombre del capítulo y tal Voy a ir a la... No sé dónde voy ya, tío Estoy súper perdido Eh, voy a intentar ir Hola Yo te lo recomendaría Eh, voy a salir fuera Si soy capaz No, no, es de noche Parecía que era de noche Pero es que están todas las luces apagadas Porque tengo la intuición De que puede ser el jardinero ¿Vale? De hecho, veis Está esto florecido Todo Vamos Aquí hay agua Un compresor de aire a presión Mira Aquí está El señor Mira, sí Era el jardinero ¿Vale? Nos ha ayudado un poquito El nombre del capítulo, ¿vale? Pero bueno Nos sirve Aparta a Lucius Vale Antonio Antonio el jardinero Antonio está cortando el césped A lo menos podría romper la máquina Me pregunto Porque siempre tiene pinta De venir de una discoteca Eh Romperle la máquina Supongo Que tendré que soltar Algo En el trayecto En el que va con la máquina Ah Lo mismo es una piedra O algo, ¿no? Por eso decía Lo de la piedra El papel Y toda esa historia Mira Aquí parece que hay una piedra Mira Mira Si es una piedra Guay Y Supongo que si la tengo que poner En el trayecto Me vendrá marcado, ¿no? Aquí Mira Aquí está marcado Vale Que no me puede ver Vale He usado el objeto Correctamente Que me he quedado pillado Ahí Ahí Que me he quedado pillado Socorro Fin del juego Te has quedado atrapado En un árbol Vale Nos ayuda un poquito La Ouija Y El nombre del capítulo Para Empezar a avanzar En él, ¿vale? Hijo de Hijo de ¿Dónde ha salido Esta piedra? Seguro que puedo arreglarlo Vale Parece que intenta Poner de nuevo La marcha Eh El desmarcha El corto césped Esta podría ser Mi oportunidad Vamos a ver Vale Sí Supongo que es con esto ¿No? No fue suficiente Consiguió librarse De la cuchilla ¿Y cómo lo hago yo para que No se libre de la cuchilla? Empujo Eh Con mi habilidad De De Métete en mi barriga Métete en mi barriga No, no me deja ¿Qué le puedo hacer yo a esto Ahora Te he hecho una mano Te he agarrado la máquina Eh Voy a ver si puedo hacer Nuevamente Controlar mental Pero no hace Pero no hace nada ¿Vale? Eh De manera que me muero yo con eso Eh Eh Que me ven Vale Puedo coger más piedra Así que lo mismo ¿Te pego un coscorrón? No Pues no sé Muy bien Hemos empezado muy bien La verdad Pero ahora mismo No tengo ni idea De lo que tengo que hacer Aquí hay una hacha La puedo coger Y si le clavo la hacha En la cabeza Y ya está ¿Te lo puedo usar con algo? Vamos a ver Otra piedra Este paso me lleno El inventario de piedra Tengo que romper algo Con la piedra entonces Por lo que Pone en el comentario ¿Pero el qué? Piso todas las flores Es que no me deja hacer nada Tío Es que Me tocan los cojones Eh Eso no se dice cochino Eh Voy a ver si puedo hablar con él Pero es que no me deja hablar con él tampoco Pero si eso lo he hecho antes Tío No me jodas Lo he hecho antes Porque ahora no Porque ahora me ha funcionado Ha metido la cabeza Tío Pues menos mal que me ha dado por proba otra vez tonteando Que si no me puedo aquí tirar yo aquí la vida buscando Tío Le he dado a la Q para ver lo que me ha puesto el cuaderno pero no me ha dejado Llevaba semanas sin pegar ojo Cuando por fin lograba conciliar el sueño Aquella casa y sus macabros habitantes Eran los protagonistas de mis peores pesadillas Desesperado y aturdido Acudí a la iglesia No sé muy bien que me empujó a hacerlo Quizás el mal que se cernía sobre aquella familia Empezaba a apoderarse de mí Y entonces ocurrió de nuevo A esas alturas ya no podía sorprenderme Estaba resignado a enfrentarme a una nueva muerte cada mes Hasta resolver el caso Pero la periodicidad de aquellos crímenes Traía consigo otra maldición El acoso incesante de la prensa El senador Inmerso en su campaña electoral Estaba perdiendo la cabeza Su padre Un poderoso empresario De dudoso pasado Había desaparecido ¿Tenía acaso algo que ver Con los crímenes? Uy, ese lo escondió yo donde sea En el siguiente capítulo ¿Qué está pasando, papá? ¿Una deuda pendiente? ¿Una vendetta? ¿Es que no piensas hacer nada? ¡Farfala, vendetta! No digas gilipolleces, Charles Estás dando palos de ciego ¿Acaso te crees que no sé De dónde viene nuestra fortuna, papá? No tienes la menor idea De los sacrificios que he hecho por esta familia Si tanto nos quieres ¿Por qué no fuiste al entierro de Tom? Tu hermano era un desgraciado Un borracho sin vergüenza No me lo puedo creer ¿Cómo puedes decir eso De tu propio hijo? Escúchame bien, Charles Me debes la vida Y también esa triste carrera política Que te empeñas en prolongar No oses cuestionarme Hay cosas que jamás entenderías Hace tiempo que renuncié A mi carrera política Pero jamás renunciaré A mi familia, papá ¿Me oyes? ¡Jamás! Estás perdiendo la cabeza, Charles Si tanto quieres a tu familia Más te valdría serenarte Deja que la policía haga su trabajo Si hay un culpable Lo descubrirán Solo es cuestión de tiempo A mi no me pillamos Uy, esos son testigos de Jehová ¿Seguro? Vengo a hablarle de nuestro señor Amigado Vamos a honor Buenas tardes, señorita Soy el padre Lagel De la diócesis de Winterhill No quisiera importunarle Pero han llegado a nuestros oídos Los terribles sucesos De estos últimos meses Podríamos hablar con el señor De la casa ¿Quién es? ¿Pero qué? ¡Fuera de mi casa! ¡Malditos parásitos! Contadle vuestras monsergas A vuestros tristes feligreses Aquí no queremos saber nada ¡Vamos! ¡Lorgo de aquí! ¡Fuera de mi casa! Siempre tienen que meterse Donde no les llaman ¡Malditos hipócritas! ¡Qué cabrón es, tío! Más cabrón que un látigo, ¿eh? Parece que tiene la linterna Incrustada en la mano A mí me decogía Cogida, cogida Pero mirale la mano a la linterna Parece que está ahí Y con la linterna puesta aquí Más ruido ¡Eh! La linterna no tiene sombra ¡Es un vampiro! ¡Es una linterna vampiro! Hostia, lo que le faltaba al juego ya, tío Vampiro Coño, que viene a encontrar Hasta el pasadizo, ¿no? Yo tenía mapa Ah, no, que no está el pasadizo Que está en la bodega Va, pero lo va a encontrar ahora 1930 ¿Quién coño eres tú? ¿Qué haces aquí? ¡Joder! Perdóneme, me ha asustado Soy Wayne Preston, del Herald Tribune Quería hablar con usted sobre los asesinatos Le pagaré por la exclusiva ¿Sabes con quién estás hablando? Por supuesto, señor Wagner Disculpe mi intromisión Le juro que llamé a la puerta Pensé que nadie me había oído Es allanamiento Podría dispararle Yo lo haría ¡Un momento! ¡No! Uf, toma opción Esto que es papi diablo otra vez Me va a enseñar una habilidad nueva Que quiero ver lo que había puesto Eh, la hierba puede crecer de nuevo Todavía queda mucho por hacer Hay quienes ya albergan ciertas sospechas Debes actuar con la máxima cautela Ha llegado la hora de enseñarte la habilidad más poderosa ¡Eh, eh, eh! Tardas un día la necesites para protegerte ¿Qué? ¿Vampiro? ¿Avispa? ¿Vampiros que lanzan avispa? ¿Vampiros que lanzan avispa? Sí Tú eres un hijo del infierno Y como tal Dominarás las llamas Eh, pulsa cinco Eh, eh Se ha puesto en posición Y te mira la posición Posición, 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 posición Posición, posición Tica, 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 tica Tica, 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 tica Tica, tica Eh, ya está Sí, para empezar a acumular poder Mantén pulsado el botón Botón izquierdo del ratón Vale, una cosa como una espada y otra cosa es que se mueva toda la casa Vale, y lo suelto para lanzar por los fuegos Fuego Fuego Fire 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 Intenta acabar con la figura de la barra de salud Fíjate en su barra de salud, debe conseguir... Ah, que está aquí Fuego Fuego Uh, convulsión espontánea Esta habilidad solo se puede usar en determinadas ocasiones Cada vez que hagas un sacrificio por mí, podrás emplearla Pero solo por un breve periodo de tiempo, hasta que el poder se consuma No lo olvides Los subtítulos han pirado, ¿sabes? Hace rato Vale Pues nos han dado la habilidad del fuego, supongo que será para encender algún tipo de cosas, ¿no? Aunque bueno, teníamos cerillas No creo que sea para quemar a nadie, ¿no? Porque sería quemarlo así ¡Pum! Venga, ha quemado A tomar viento No creo, ¿no? 1 de abril de 1973 La traición La traición La traición La traición Ha llegado el momento, Lucios Sé que has encontrado la sala ritual No me sorprende Vístete y reúnete conmigo en el sótano Ten cuidado, hijo Hay gente despierta en la casa Procura que nadie te vea 1 de abril de 1973 La traición Vale, lo mismo de antes Fabius El abuelo Fabius Mi abuelo me despertó Me dijo que me reuniera con él en la cámara Al parecer todo está dormido He de encontrar una forma de pasar Sin que me detesten Si todo está dormido No, no, ¿verán? La oscuridad es mi aliada Vale Sé que ha sido un vídeo de gameplay bastante corto Vale Hemos jugado, según veo Unos 8 minutos Vale Y bueno La verdad que con tanta cinemática Al final hemos llegado casi a los 20 Tenía pensado a lo mejor Jugar otro Lo que viene siendo matar a otra persona Pero se ha alargado el vídeo ya unos 20 minutos Así que sintiéndolo mucho Ya sabéis, debido a mi conexión No voy a continuar Lo voy a dejar aquí En la parte de hoy Capítulo de hoy Y nada, ya sabéis Me comentáis en el vídeo que os ha parecido Le dais a me gusta Y me lo compartís por vuestras redes sociales Que ya sabéis Que eso ayuda a que el canal crezca Y la serie crezca también Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y que nos veamos en el próximo Hasta pronto compañeros Chao ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Chau!